No más miedo compañeros de los Coltester, estamos partos, pueblo de Nigeria, se termina el miedo en Córdoba, se termina el miedo en Córdoba, somos 20.000, como no vamos a juntar 5.000, la próxima, es locor, es locor, basta nada de explotación, es locor, es locor, basta nada de explotación, donde el clonibus es el clonibus de trabajo por 1.200 pesos, cuando se llegan el dólar, hace 8 años, estamos ocupando la sangre y la salud, los corroboreses, nosotros no queremos más gracios, es locor, es locor, es locor, es locor, somos empleados de telecomunicaciones, no comercio, se termina hoy el miedo, a ver señor policía, no cierre la puerta, no cierre la puerta a usted, porque usted le pagaba los datos de sueldo, de que quizás pesa pesa, y hoy empezamos a perderle el miedo, una libertad fiscal, queremos delegados dentro de las empresas, queremos discutir nuestras horarios de trabajo, no se intenten quedar por debajo de la mesa compañeros. ¿Qué es lo que se dice, señor gobernador, usted, que se dice eso, que deciden los trabajadores, o lo menos dice su partido eso, usted es una mentira, usted es una mentira, ¡No puede permanecer acá! ¡Bienseguir y bajarle! Yo le digo que bajen y pueden hablar a Dafa. ¡Buenos!